AeroMéxico informó que sus usuarios podrán recibir y enviar mensajes de texto a bordo a través de aplicaciones de mensajería. Como WhatsApp, Facebook Meseniero y Message, AeroMéxico sabe la importancia de mantener la cercanía entre sus clientes y las personas que les importan. Por ello se convierte en la primera aerolínea nacional en ofrecer el innovador servicio Free Messaging, indicó la aerolínea en un comunicado. Alistan denuncias contra funcionarios de Peña Nieto por corrupción a través de Free Messaging, agregó, la compañía. Busca aprovechar las innumerables ventajas de contar con conexión Wi-Fi a bordo de sus aviones, disponible en 29 equipos Boeing 737A800 y todos los Boeing 737 MAX, sin cargo alguno. Para disfrutar de este servicio en cada viaje, solamente hay que conectarse a la red de internet a bordo y seleccionar el paquete de mensajería gratis. De esta forma, los clientes de AeroMéxico podrán mantenerse al tanto de asuntos de trabajo importantes o simplemente hacer su viaje más ligero platicando con amigos sostuvo. ¡Suscríbete al canal!